El Cielo de la Paz 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 Para todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Bueno, ha llegado el momento de seguir avanzando en esta historia. Vamos a ver qué onda. No estaría de zombis, seguro. Tomorrow, no hay que ir a jugar a la Paz Ok, solo tomes la hora, sigues avanzando en adelante. Y así, pues no hay que ir a la Paz Volviendo a la Paz Bien, en este momento me van a morder. Voy a bajar un poquito de sonido. Ahí está. El agua no se escucha tan baja. Eso es muy lejos. Realmente lejos. Debería ser capaz de bajar. No es tan rápido. Creo que podemos. Solo tenemos que ser cuidadosos de no salir demasiado. Vamos a ver ahora la mini zombie. No se está trayendo a los zombies. No se está trayendo a la mini zombie. No se está trayendo a la mini zombie. No se está trayendo a la mini zombie. y otra vez vamos a estar con la mamá y el papá y la Sophie juntos Ten, mira a mí sé que se ve como ella, pero tu abierta yo estoy... no te hablas de hablar con él ni de ustedes nos trajo a los zombies por favor por favor por favor, Minnie stop él necesita estar con su familia no lo haces no te preocupes Ten ella puede intentar me detenir pero no voy a ningún lugar sin ti la noche se termina pronto no te preocupes no te preocupes no te preocupes bueno, después de esa pausa me llegó un paquete así que tuve que y la atender bueno, seguimos estoy impactada por esto ya no la muerden a ella porque ella ya está mordida viste y in y en la La verdad es que estas partes me hacen pensar que debí haber matado a todos los enemigos con los que me encontré. Y ya lo mismo, convertir a Clementa en una Lili, te juro. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a subir un poquito de volumen En los diálogos importantes En los diálogos importantes Continuamos avanzando Mirá, el jardín de James está abriendo Está abriendo ahora, estará seguros en el lugar ¡Suscríbete al canal! Están todos los zombies acá ¡Ay Dios! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! We need to find something to stick between the handles Quick, guard the door ¿Verdad? 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 ¿Cómo estás cruzando? Necesitamos tener los puestos cerrados. Antes de que se acercaran. ¡Suscríbete al canal! ¡Coverme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensé que era la cabeza y estaba apuntando a la mano. A ver, ya está. ¡Suscríbete! ¡Venga, malas! ¡Suscríbete! Bueno, bueno, vas. ¿Qué? Ah. ¿Por qué me dices el botón del oso, eh? ¡Qué estúpido! Me está diciendo el botón del mouse. Mira. Mira, dice. Presiona, ¿eh? Y luego el botón del mouse para matar. Y me salió como quería la K. Y yo apretando el botón del mouse ahí para matar. ¡Qué tupido! ¡Pero juegan! Falta. ¡Pero juegan! ¡Qué tupido! ¡Vamos una redefina! ¡Qué tupido! ¡Para la K. ¡Pero juegan! ¡No. ¡Pero juegan! ¡No. solo hay una? había como 20 zombias ahí nos podemos bajar arriba, los monstruos no pueden acercer vamos, bajar fácil ay por favor, intenta no puedes despejar, no puedes despejar Y si, estaba cantado que tenía que pasarle día, le pasó a Lee, le pasó ahora que se va a morir tranquilo. ¿Qué? 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 La nube era limpia, alguien tenía que limpiarlo. No, no era. Stop. Just... Just stop. Necesito asegurarte que recuerda. ¿Recuerdas qué? Las reglas. ¿Qué es el número uno? No... No te vas a ir solo. Así que no puedo ir, no sin ti. No te vas a ir, AJ. Es tu regla. No te vas a ir solo. No te vas a ir solo. No te vas a ir a la escuela. No sé cómo. Claro que te vas a ir. Una de las primeras cosas que te enseñé. Te necesitas asegurarte que no te olas. Así... Hay un fresco, juicy walker esperando para ser agarrado. Ay Dios. Ay Dios. No te vas a ir. No te vas a ir. ¿No hay más de ammo? No hay más. Ok, entonces. ¡Fuck! Y... ...el último regalo. Quiero estar... ...con ti. Sé lo que va a pasar. Y no me importa. No quiero ir. No quiero ir. Solo quiero estar cerca de ti y... ...y quedarnos. Como aquel monstruo de la estación de la estación de la estación. Incluso si alguien nos mató luego. Solo quedarnos. Por un tiempo muy largo. Por favor. Me quedarnos. No, no, goofball. No. 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 Bien, seguramente este es el capítulo final, así que grabaré hasta que termine. Si no, bueno, lo divido en dos y ya está. Es como el sueño de Clementine. Pero no era que nos habían matado ya. Bueno, odio cuando matan animales. Ay, pero si ya murió, el otro día la mató con el ata porque nos habíamos convertido en zombie. No. ¿Viste que el otro se está muriendo ahí, pero da lo mismo? El que nos mató el caballo, ¿viste? ¿Está ahí tirado en un suelo? Pero muévete. Bueno, creo que... ¡Tenidos con mamás! ¡Tenidos! ¡Tenidos! ¡Tenidos, matanme! ¡Docenados! ¡Docenados! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero arreglo muy mal! ¡Batanme! ¡Batanme! Ya, debo, debo ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no puedo ir a la cajita? ¿Por qué no puedo ir a la cajita? ¡Debo, debo, debo. ¡Vale! 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 ¡Vale, Clemente! Creo que esto fue cuando lo fue a rescatar a Aide Aide De la auto nos la rasgamos con Aide Ah Pensé que no me tenía que matar pero creo que sí Pensé que no me iba a matar Pero creo que sí Bien, vamos Igual se supone que recibimos un atazo Chicos, creo que te pierdes toda la idea Cuando se supone que te matan Se supone que te matan y después apareces como en un recuerdo Puede que no se supone que te matan No, no se supone que te matan Y si, buscan el cuerpo La pistola Y si, intenté no dispararle antes Y me mató Y si, intenté no disparar 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 Creo que tienes que tomar el auto, ¿no? ¿Qué pasa, Popoño? Ya termino, voy Es una Clementine grande igual, ¿eh? La que está con este... AJ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás pensando? ¿Qué se hiciste bien con sacarlo de ahí? No conozco la historia de por qué le quitan a A.J. Pero es bien, somos survivors. Y la primera regla de la survival es... Nunca iré solo. Nunca iré solo. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡No! ¿Qué te haces? ¡No! I know where we'll go We'll go find ourselves a new home Together And I'll never leave you again I'll never leave you again I'll never leave you again Ya voy, ya voy Bueno, vemos que volvió a la escuela Bueno, me vas a hacer Cazar peces Ay, perdón, perdón Ya voy, ya voy Bueno, bueno Ha, ha, gotcha Ha, ha, gotcha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha I'm gonna go put this beer away Stay here and keep watch Bueno, ya llevamos 41 minutos No sé si sea ayer No sé cuánto falta It's getting kind of cold I'll bring some sticks and stuff next time Bueno, denme un minuto Voy a darle de comer a mi gato Porque no me gusta que ande así Denme un minuto Como si no hubieras comido Ya, es como si no hubieras comido Como si no hubieras comido hace un par de horas Ya, gordito Bueno, se los Acá hay otra cosa Está loco No sabes que se usaba para bañarse Nada de bien Bueno, Willy está viva V plus M Violet plus Minnie She used to be their friend How can someone just make that go away No No, listo Vamos Es un cráneo humano Fantástico Ah Estoy destinada a no agarrarla Da lo mismo Lo que haga Basta de zombies Agarra las manos Ten Es un cráneo ¿Por qué no vas a ir a la escuela? Los niños no deberían ver como un monstruo. No debería. ¿Por qué no vas a ir a la escuela? ¿Por qué no vas a ir a la escuela? ¿Te comiste cinco papas y ya dejaste de llorar y ya dejaste de comer? ¿Cuántas mordidas le pegaste a la comida? ¿Dos? Ay, mi gato mío. Bueno, continuamos, continuamos. Tengo que quitar el audio del juego porque tiene música y no sé si tendrá copyright eso, así que... Sí, es una canción. Así que nada, vamos a esperar a que termine y listo. Gracias. ¿Qué haces ahí, goofball? Hola, Clementa, ¿eh? Le cortó la patita. No murió. Al final no murió. Qué loca. Pensé que iba a morir porque como iba a repetir la historia de Clem, o sea, de Lee, pero igual era obvio que le iba a morder. Brazo a pierna. Crotches. 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 No, 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 no Que grande que está Willy Que grande que está I'm flying You sure are Hire I'm trying Food's ready, everyone Come and get it You're the best, Clem It's gonna get cold Come on, let's go eat We're coming Jajaja He's also hungry Ohhhh What the fuck? Look It's good ¡Suscríbete al canal! 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 Es ok, también me miras. Si solo tú y yo solo y yo era así, no sé si me haría dos semanas. Voy a necesitar estos para ir a cualquier lugar. Y si nunca tuvimos que correr... ...no sería muy bonito. ... ... ... ... Grande, Rosie. ... Todo esto. Es worth it. Todas esas veces que me preguntarían si nos encontraríamos un hogar. Todo lo que podía decirle era que nos veríamos. Y tu cara se caería cada vez. Es mejor que decirle sí y mentirle a mí. Y eso es lo que me dije. ¿Quieres saber algo que no te dije? Nunca tenía un plan, nunca sabía dónde íbamos, nunca sabía nada. Solo peleé y peleé y peleé y esperaba que no te lo noticen. Esperaba que encontríamos algo antes de lo que hiciste. ¿Cosita? Vamos a decirle que sí, obvio. Claro que sí lo hiciste. ¿Estás loco? Tal vez un poco. Mucho más que un poco. Cuando estíamos en la caza, no escuchaste a mí. Y si lo hiciste, yo estaría muerto. Yo era correcto de confiar en ti, en la caja. Para hacer las llamadas difíciles, incluso cuando no podía. No, no, no. Tienes que ser fuerte para los dos de nosotros. Tienes que hacer esto para que no lo puedas. Así que gracias. Por todo. Bienvenido. Por todo. Por todo. Amén. Parece que se quedan en Texas House Este video me va a durar una hora Es que no sabía cuánto faltaba para que terminaras, ¿no? Todavía no sé muy bien cuánto falta para que termine Bien, vamos a quitarle el sonido porque ya escucho la guitarra de fondo Aunque no sé si... Bien, bueno, sigamos Ah, ya llegamos al final Estamos en los créditos ¿Puedes correr? No Bien, creo que tengo algunas... Encontraste coleccionables, ok Creo que tengo algunas cosillas Ah, no, no, no Espera, espera, espera Ahí está, colocar cráneo ¿Es un cráneo humano, loco? O sea, a ver Una persona Bueno, pero son los coleccionables Creo que habíamos encontrado algo más La máscara de James La máscara de James Bien, también tenía un cristal Creo que va ahí Sí, ¿viste? Es muy divertido ¿Viste? No sé si tiene poderes mágicos. No sé. Bueno, terminamos. I'm coming. No hemos terminado el juego. Ven a ver, espérate. Sonidos. ¿Dicen de los jugadores? El 64% de los jugadores confiaron en que G tomaría la decisión correcta. El 64% de los jugadores dejaron que Violet le cambiara el nombre a la escuela. El 10% de los jugadores... Ah, ok. El 77% de los jugadores le pidieron a AJ que te matara y no te dejara convertir en caminante. El 80% de los jugadores le perdonaron la vida a Ten y el otro 60% mató. Bueno. Dice, tú y el 85% de los jugadores hicieron que Luis se sintiera conmocionado. Pero el video es el mismo, ¿eh? Luis se sintió desanimado porque elegiste pasar el tiempo con nada. Quedó traumado. Después que lo capturaron, la muerte de Ten lo dejó devastado. No aparece aquí el texto, ¿viste? Tú y el 50% de los jugadores hicieron que Luis se sintiera. No dice. ¿Tú y el 4% hicieron que se sintiera vulnerable? ¿Tú y el 4% hicieron que se sintiera vulnerable? ¿Y ahora? Listo. Listo, chicos. Terminamos entonces el juego. Muchas gracias por llegar hasta acá. Salió un video súper largo, pero bueno. Eso es. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like. Lo pueden compartir con sus amigos. Suscribirse si no se han suscrito. Y como siempre les digo, nos estaremos leyendo en los comentarios. Que estén muy, muy bien. Adiós.